ah hasta la mina loca 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 te encanta la música te toca 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 Ah, hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together Ah, hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Ah, hasta la mina loca, 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 loca